La planta humana de Toys Club. ¿Realmente existe en el juego? Ya había hecho un vídeo acerca de eso. La planta humana que aparece en plantas contra zombies en el primer juego, es una planta bastante perturbador, tal vez cuando vimos un vídeo de Toys Club acerca de la planta muchos nos dejaron boca abierta ya que posee un diseño bastante raro, tiene un diseño de color rojizo, cuatro ojos y una lengua extraña, como que no tuviera cerebro, aunque parezca terrorífica a mi me causa los pelos de punta. La historia cuenta que Dave creaba plantas geniales en su tienda, sin embargo las plantas premium son las plantas más extrañas que podíamos ver en el juego, uno de ellos sería el rabo de gato, por lo cual es una planta extraña ya que está inspirado de un gato y una planta, lo más extraño es que está vivo, sin embargo lo mismo sucede con la planta humana, se dice que iba a salir en la tienda de Crazy Dave, pero, fue eliminada. Cuenta la historia que Dave tuvo un sueño cuando solía dormir por las noches, ese sueño imaginaba una planta con un rostro sonriente, recordemos que Dave crea las plantas, así que decidió crear la planta humana, Dave consideraba algunas plantas como experimentos fallidos, pero aún así les tenía un cariño a todas las plantas, los trataba como humanos. La vida de Dave siempre eran normales, sus días iguales, vigilaba el jardín lleno de zombies, lleno de peligro, pero siempre recordaba ese sueño que tenía aquella noche, pasó el día, otra vez era la hora de dormir y soñó la misma planta sonriente, cada noche y tras noche tenía ese sueño, Dave se preguntaba que está pasando realmente, ¿será que es una señal? Así que su trabajo es experimentar con plantas, pero esta vez se fue a su laboratorio de crear plantas, y estaba pensando acerca la planta sonriente, recordaba su cara siempre, su sonrisa espeluznante, Dave le tenía algo miedo pero quería esa planta para ayudar en su jardín contra los zombies. Dave estaba harto de los zombies y de las demás plantas ya que ninguna protegía su jardín, así que hizo muchos tipos de experimentos, pero los experimentos eran un fracaso ya que le faltaba algo para salir a la luz, Dave pensaba que podría ser. Las plantas que tienen actualmente no sirven de nada para ayudar su jardín, aunque pensaba en la planta carnívora ya que devora los zombies pero es muy lenta al masticar, Dave ya tenía una idea en mente, tanto el transcurso de los experimentos, estaba casi completado, pero le faltaba algo, le faltaba un ingrediente más, y era un cerebro de humano. Dave decía, Wabi wabo, webi wabo, webi, no sabía que hacer al respecto, ya era muy tarde, así que decidió irse a dormir nuevamente otra vez ese sueño. Dave no sabía que hacer, ya que se necesitaba un cerebro de humano, le tenía algo miedo que podía ocurrir, y sin pensarlo dos veces, salió afuera en busca de humanos y así asesinarlos y quitarle todo el cerebro a cada uno que se encuentre. Dave mientras salía afuera pensaba otra vez esa planta sonriente, ya estaba harto de ese sueño y tenía curiosidad cuál es la funcionalidad para ayudar en su jardín. Una vez que Dave consiguió los cerebros de humanos, así que sin duda, decidió experimentar con plantas y cerebros de humanos, y el resultado tuvo éxito, Dave imaginaba otra vez la planta sonriente, y los experimentos resultó similar en su sueño, la función de esta planta es comer a las plantas, a los zombies y todo de que se rodee, no tenía ninguna información, no necesitaba nutrientes, ya que esa planta es una de las más raras que pudo crear en su vida, Dave llevó a su jardín y vio que aniquiló un zombie quitándole la cabeza, todas las plantas y los zombies están aterrorizados. Finalmente, la planta humana mató a todos, pero menos a Dave ya que él era su amo y creador, Dave estaba asustado por todo lo sucedido, mató humanos para la planta humana, Dave no sabía qué hacer con la planta humana, así que decidió a dormir nuevamente para pensar una idea y así acabar una vez por todas, Dave tuvo una idea y es matar a la planta humana, finalmente le cortó la cabeza con unas tijeras de jardín, pero aún la planta seguía viva, así que decidió quitarle el cerebro y quemarlo para siempre sin dejar rastro alguno. Dave tuvo que olvidar pero seguía con traumas ya que todas las plantas murieron, así que decidió jamás crear una planta humana ya que aniquila a todos, Dave sobrevivió pero eso llevó a su locura por traumas pasadas. Y bueno eso sería toda la historia del Dave el loco, así que vamos con las teorías de este día, acompáñeme porque yo tengo miedo. La teoría de este vídeo es que cuando nos vamos en los minijuegos de plantas contra zombies, al elegir el puzzle yo zombie, podemos ver el escenario lleno de plantas y la única forma de ganar este puzzle o minijuego es comer los 5 cerebros que están en el jardín, por alguna extraña razón están aquí. Pero se preguntarán de quiénes son esos cerebros que aparece en el jardín? Pues ni yo se xddd, puedo deducir que ese cerebro es de nosotros o de Dave aunque no tiene sentido ya que nosotros tenemos un cerebro, así que posiblemente Dave asesinaba personas y los ocultaba en el jardín del vecino por eso hay algunas lápidas en el jardín del vecino eso lo podemos ver por primera vez en la noche, las lápidas representan un fallecido y eso se encuentra en el cementerio, pero como es posible que haya lápidas en un jardín? ¿Por qué? Pues la única forma de averiguar es preguntar al creador de PopCap Games, y la otra forma es que mataban personas y les quitaban el cerebro. Otra teoría es que Dave mata a los vecinos que los encuentras se preguntarán Javi, esa teoría está toda fumada, lo sé amigo mío, pero te explicaré por qué. Dave tenía uno de los vecinos llamado Arbeiflaxcaster por lo cual no sabemos cómo murió, el vecino del primer juego posiblemente murió de igual forma ya que si nos vamos en el segundo juego de plantas contra zombies podemos ver que Penny nos dice que llegó un nuevo usuario, lo que se refiere Penny es un nuevo vecino, entonces somos otra persona en el segundo juego de plantas contra zombies, no lo sé, ¿qué habrá pasado el segundo vecino del juego? Ni idea, posiblemente haya muerto nunca lo sabremos. Última teoría los cerebros que podemos ver en el minijuego, puede ser de las plantas que creo Crazy Dave, ya que no sabemos si las plantas tienen cerebro inertes, pero bueno o posiblemente Dave creo una planta humana? No lo sé puede ser, pero aún así es muy terrorífico el diseño, la sonrisa, los ojos, todo es algo perturbador. Quiero agradecer al youtuber Toys Club por traer este creepypasta, ya que él fue el creador de la planta humana, le doy créditos a él, en su video y su canal de youtube, si gustan ver el video de la planta humana de Toys Club, les dejaré el link en la descripción para que lo vean el video, eso si, no me hago responsable si tienes pesadillas, luego me ponen comentarios de que mi hijo no pudo dormir anoche. Así que por favor vayan a ver el video de Toys Club, ya que utilice un poco de su contenido, y la verdad me pareció muy interesante su creepypasta, así que decidí hacer el mío, así que créditos a Toys Club. Para finalizar este video que piensas acerca de la planta humana? Y la teoría? Que hice al respecto? Bueno quiero saber tu opinión en los comentarios, y bueno también te recomiendo ver mis videos antiguos de plantas contra zombies teorías, te aseguro que te va a gustar de verlos, así que también te dejaré el link en la descripción para que les eches un vistazo, este video lo hice con el fin de entretener y no trato de ofender a nadie, solo esto es diversión, bueno amigos espero que les haya gustado el video, no olviden de dejar un buen me gusta, así que gracias por ver este video de la planta humana, a mi me dio un poco de miedo, así que nos vemos próximamente con un nuevo video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!